¡Él matará al dragón! ¡Él matará al dragón! ¿Al dragón? ¡Oh, cielos! ¡Es el fin dragón! ¡Él ya viene! ¡Está en la aldea! ¡Oye, niño! ¡No es amable interrumpir a alguien! ¿Quién viene? ¡Cirgail! ¡Es un gran caballo con una enorme lanza! ¡Tendrás que pelear! ¡Jamás peleo! ¡Jamás lo he hecho! ¿No estás de acuerdo? ¡Pero, pero, pero! ¡Oye, niño! ¡Vete ya! ¡Dile a Sirgail que se vaya a casa! ¡Sé que tú lo arreglarás! ¡Adiósito! ¡Muy bien, muy bien! ¡Váyanse ya! ¡No debe ser un prestado! ¡Se encuentra en una junta! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Váyanse a casa! ¡Váyanse! ¡Socorro apertadadadada! ¡Váyanse! ¡No empiezan! ¡Váyanse! ¡Váyanse le haré! ¡No! ¡Muy bien, a todos! ¡Luego de la noche al nacer! ¡Salvar! ¡Pasa, pasa, pasa, niño! ¡Deja de barbosear! Vine a hablarle sobre el dragón. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Otra historia sobre tristeza y miseria, supongo! ¡Devoró tu rebaño, cintura! ¡Oh, no, señor! ¡Era! ¡Oh, acabó con tus amorosos padres, ¿no es cierto? ¡Sin embargo, serán vengados! Usted no entiende ¿Qué? No me digas que secuestró a una hermosa doncella Con cabellos dorados, labios de rovín y una figura divina Dios, él no puede hacerle eso Lo pagará con creces en el campo de batalla De eso se trata, señor, ¿no peleará? Sí, él, que no peleará ¡Qué absurdo! Debe ser un filo infernal Un supercoenza, ¿o no? No lo es, es un simpático dragón al que le gusta escribir poesía ¿Poesía? Sí, ya sabe, versos ¡Magnífico! Yo también soy un poco poeta, ¿sabes? Oh, ¿usted también es poeta? Sí, si nunca has oído mi onda, las nubes la nuda Oh, nube la nuda Oh, nube de lana Oh, saba en la nada Oh, oh, vaya Oh, vaya Ven, 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 pequeño, no hay tiempo que perder Debemos hablar con ese amable dragón enseguida ¿Me explicará el dragón? ¿Es el dragón? Sí, claro, 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 claro ¿De entregar a mi tana? Sí Estamos fuera Soy el dragón chitlado Oh, sí, lo soy Dragón de regañas mientes Soy, no saben qué chitlado soy Me llaman dragón terrible Oh, no, qué error Peleas no, mejor jugar Yo no me voy a la tomar Hola, niño, hice un día de campo Traje un amigo para que te explique su verdad Ah, qué espléndido, mientras más mejor Escucha, tú siéntate ahí y que tu amigo se siente allá Gracias Veamos, pepinillos, jalea, panecillos, té Oh, no, y... Venga, coma un emparelado de jalea, señor... Tica Señor Tica No No Es que se llama tu amigo Es el Carlos Es el Carlos ¿Qué? Ya sabes, el que mata a dragones ¡Tenemos un poco! No, no. Será mejor que se lo diga rápido. Sí, crack. Yo... Estaba ansioso, mamá. Este pequeñito me ha dicho que usted... ¿Qué es eso? ¡Suscríbete!